Todos hacia arriba, por favor. Falta una eliminatoria. Ah, es eliminatoria, pensé que era la final. Tenemos ronda extra. Los pequeños bandidos, bandidos. ¡Rodo! Pasodirector, buenas tardes. Hola, Regidora. Buenas tardes. Buenas tardes. Preparan su equipo de seguridad. Vayan a la pista. Preparan sus vehículos. Cargan gasolina. Cargan plantas. ¡Gracias! 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 ¡Van a salir! ¡Ven aiste el tamaño! ¡ unlimited There's a meta! El que gane, corremos la final. Vamos. Yo doy la salida. Una. Dos. Tres. Búscalo. Búscalo. ¿Ya perdió? Dale, que si lo alcanzas, dale, que si lo alcanzas. Dale. Si lo alcanzas. ¿A quién le corre? Dale. Puse el litro. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Písame. Písame. Dale. 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 Pero está muy floja la va. Dale, Cruz. Dale, dale. Dale, le caí a Cruz también. ¡Bárala! 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 ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Vamos! 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 ¿Me puedes comentar así rápidamente de qué trata? Bueno, buenas tardes amigos y lectores de ProgresoHoy.com Pues estamos aquí con el director del TEC de Progreso, Rodolfo González Director, comentas un poquito esta actividad, se ve muy animada aquí con los muchachos Pues es una actividad que se realiza año con año, tradicional Pero nada más que hoy pues hay más entusiasmo Ya ves que todos los equipos de estos talleres pues preparan sus proyectos finales Y bueno, es el final del semestre y presentan Entonces, bueno, la idea es completar el proyecto, realizar el trabajo en este caso Pues son carritos de tracción De pedal Y pues el objetivo es que puedan frenar, puedan tener dirección, puedan avanzar Y bueno, se hace también pues con seguridad Entonces es un proyecto de los alumnos de electromecánica, ¿verdad? De electromecánica, exactamente La maestra en Ilú, la maestra en Ilú es una de las responsables La maestra, comentas un poquito, ¿cuántos participan en este concurso, maestra? Son de segundo semestre y cuatro semestres y sexto semestre de la carrera de electromecánica Aproximadamente son doce carritos de los cuales están conformados por 51 estudiantes Tienen que pasar dos pruebas Una es seguridad, que es casco y coderas Dos, el frenado Si no frenan, está descalificado el carrito Y por último, las eliminatorias Que ahorita se va a correr la final, ¿no? Ahorita se corre la final Bueno, ¿y qué gana el que quede campeón? Es un premio sorpresa Que nuestro director nos hizo favor de Claro, claro Ah, muy bien Ahorita van a dar la sorpresa entonces Los que se dan son para que ellos continúen haciendo sus proyectos en el taller de electromecánica Ok, Isabel, muchas gracias maestra De nada Muy bien ¿Usted da la salida? Gracias, ahí va ahorita el banderazo de la final Ahorita el maestro Rodolfo González va a dar el banderazo de la competencia final Luego de varias carreras que ya se realizaron esta tarde Nos encontramos precisamente aquí en la avenida Víctor Cervera Pacheco Es la avenida que está contigua aquí al TEC de Progreso Porque se requería aquí un área, un espacio para esta carrera Y pues aquí se están dando facilidades con apoyo del ayuntamiento La policía municipal también, protección civil se encuentra aquí presente Brindando seguridad a los estudiantes que van a correr ahorita la final de esta competencia Vamos a acercarnos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahí está, ahí va, se va a correr la final Cinco carritos en la línea de salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se preparan para la salida Es un circuito, ida y vuelta Ahí está, la maestra está dando las instrucciones Carrito que falle, pierda la cadena, tenga algún problema Ya queda fuera de la carrera Solo el que completamente pueda realizarlo sin inconvenientes Y llegar a la meta será el campeón de la competencia Es ida y vuelta por acá Sí, 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 vuelta y vuelta Ok, sí Alistan la salida Esta es una de las actividades tradicionales que realiza el TEC de Progreso A través de sus estudiantes de ingeniería electrónica Sin duda, pues aquí animada la convivencia El fruto de su trabajo, de su estudio Plasmado aquí en estos carritos Que además vienen aquí a convivir, echar relajo Un rato relajarse y ver quién va a ganar De acuerdo a las características de cada uno de los vehículos ¡Suscríbete al canal! Ahí va el director Rodolfo González con la bandera va a dar la salida preparados y arranca y a toda velocidad viene a toda velocidad con una clara ventaja son tres vueltas que tienen que dar al circuito a este se le había zafado la cadena ya logró reanudar la carrera y le brindan apoyo mecánico están apretando las llantas aquí viene el puntero este es el que lleva el primer lugar hasta el momento vienen los compañeros atrás los mecánicos son los únicos que pueden meterle mano al vehículo hacerle los ajustes necesarios para que pueda continuar la carrera ahí se va la cabeza cómodamente van por su última vuelta ya estuvo primer lugar ahí está los otros todavía no llegan a la meta este es el ambiente aquí de los alumnos del TEC Progreso alumnos de electromecánica en la competencia de carritos de pedal la porra de los van por el segundo lugar y remontó la desventaja ¡Gracias! 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 ¡Jodinte! Ahí está, ahí está, la coalición. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, 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 ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. LCC va a dar a los principales que va a ser la trama de 7. Y después lo utilizamos a través de la electromecánica. Y ahí va a ser la trama de 3. ¿Estamos? Ya ni necesito. Que avance. Maestra, que avance este de rojo un poquito nomás. El de rojo. ¡Gurdo! 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 ¡Hasta la casa! ¡Fue! ¿Dónde se puede? ¿Nos vemos?